El Señor nos mostró que este mes tenía dos características, una va a ser un mes de reconciliación. Miles se van a reconciliar con Dios y viene una restauración de reconciliación en las familias. Y me mostró que este es un mes de abundancia. Así que tenemos que estar preparados y con nuestra fe activada para vivir y recibir abundancia. Diga conmigo, abundancia. Voy a compartirles una serie que comienza hoy. Bueno, yo la comencé el miércoles, le di un resumen al liderazgo. Pero hoy vamos a comenzar una serie sobre las riquezas de Dios. Y es bien completa. Y yo sé que nos va a preparar para vivir una vida de abundancia, no un mes de abundancia. Dije, Señor, este mes recibimos abundancia. No, este mes reciben abundancia, pero reciben la revelación de la abundancia para vivir en abundancia el resto de sus vidas. No solo en economía, sino en todas las cosas. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios. Pablo le está diciendo por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso que él estaba orando para que Dios le traiga revelación. Revelación, revelación de qué, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, eso es revelación, para que sepáis tres cosas. Cuál es la esperanza, cuál es la esperanza que él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, vuelvo al 18, dice, que esa revelación es para que entendamos, uno, cuál es la esperanza. La primera revelación que entendemos es la salvación. La segunda es, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Y luego habla de la supereminente grandeza de su poder, sobre lo cual hemos hablado muchas veces. Mucho tiempo hemos aprendido a tratar de vivir la supereminente grandeza de su poder. Se me dijo, pero nunca se detuvieron a ver acerca de las riquezas. Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en el Señor. Esas riquezas son completísimas. Lo último que tiene es mucho dinero también, pero hay mucha riqueza que el mundo no la ve. Porque el mundo ve solo las cosas que se ven. Hasta hay personas que viven en la abundancia y en la miseria teniendo millones. Porque lo único que tiene es dinero. Pero el que tiene riquezas tiene todo, incluyendo el dinero. Pero tiene todo el resto del entorno. Entonces, en este mes el Señor nos va a mostrar cuáles son las riquezas que tiene la gloria de la herencia suya. Usted es heredero de riquezas del cielo. Y en cada domingo voy a estar activando una riqueza diferente. Y la última va a ser la más poderosa de todas. El domingo que viene voy a hablar de las riquezas económicas, cómo se sueltan. Y el Señor me enseñó que primero teníamos que preparar el corazón para eso. Hoy voy a hablar de las riquezas del corazón. Domingo que viene de las riquezas económicas, reales. Son los recursos que Dios quiere darle a la iglesia. El domingo siguiente voy a hablar de riquezas de oportunidades, de abundancia de oportunidades, abundancia de vida, abundancia de logros y de sueños cumplidos. Y en la última, Dios nos va a zambullir en su gloria. Vamos a ver las riquezas de la abundancia de su gloria. Así que preparamos nuestro corazón para esto. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos revele sobre esto y que nos revele también la abundancia de su gloria. Tal hizo que nos revele a nosotros hoy cómo hacer para tener esa abundancia. La abundancia de Dios viene por una correcta administración de lo que tenemos. Así que todos estos domingos voy a estar hablándole de cómo administrar lo que Dios nos dio para que se vuelva mayor y para que se convierta en una riqueza de Dios en nosotros. ¿Sí? Primera de Corintios 4 dice, Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Misterios para el que no conoce a Dios y van siendo revelaciones para nosotros. Se nos reveló la salvación, se nos reveló la sanidad, aunque la ciencia diga que no se puede. Se nos reveló riquezas en medio de la crisis, se nos reveló un montón de cosas. Son los misterios de Dios y tenemos que ser administradores de eso. ¿Me dice una men? Así que, dice que tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. En Primera de Pedro 4 dice, cada uno, o sea, cada uno de ustedes también, y ustedes conectados ahí, ¿sabe que esa abundancia viene también sobre los conectados ahí? o los que están viendo el video, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrar no es administrar, ministrar es dar algo. Te voy a ministrar, pero yo doy de acuerdo a cómo administro, cómo cuido y sostengo lo que tengo, ¿sí? Entonces, cada uno, según el don, délo, minístrelo a los demás, pero como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, somos administradores de los misterios, somos administradores de la multiforme gracia de Dios, pero, dice en Primera de Corintios 4, ahora bien, se requiere que los administradores de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así que, la marca es ser fieles cuando administramos lo que Dios nos dio para ver lo que viene. ¿Por qué tenemos que ser fieles? Porque vamos a rendir cuentas. ¿Le podés decir a algún vecino que va a rendir cuentas? Asustalo. También, escuche, la enseñanza que da el Señor Jesucristo a sus discípulos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Se acuerda de esa parábola? La llaman la parábola de los talentos. Entonces, tomó ese dinero, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno de ellos. Al primero, le dio cinco bolsas de plata, al segundo, dos bolsas de plata, al último, una bolsa de plata. Luego, se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más y el otro que tenía dos ganó dos más y el último que tenía uno lo enterró. ¿Se acuerda de la historia? Se le hago corta. Después de mucho tiempo, dice el versículo 19, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Dios te da más cuando usted administra porque entonces la forma de Dios de darte más es sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, sobre eso poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré y se genera una escalera para crecer en las riquezas de Dios en nosotros. ¿Cuidaste tu fuerza interior y tu estado de ánimo? Dios te da más alegría y más ganas de vivir. ¿Cuidaste eso y Dios te da mucho más fuerza? ¿Cuidaste tu dinero? ¿Fuiste sabio para administrar, para dar, para ser fiel con Dios? Dios te da más. ¿Fuiste sabio ahí? ¿Y te da más? El Señor todo el tiempo está mirando lo que nos da y cómo lo hacemos. Así que llamó a sus siervos para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho, buen siervo y fiel. El de dos bolsas también y también le dijo ven a celebrar conmigo por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no hace plata 28 para hacer la corta entonces ordenó y dijo quítenle el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata porque y acá viene la enseñanza a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán abundancia repito esta frase a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán abundancia pero a los que no hacen nada o administran mal o a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen es una ley espiritual cuando Dios te da algo tenés que hacerlo crecer administrándolo correctamente y con la visión correcta lo que Dios te dé lo vas a hacer crecer estoy contento estoy feliz administra bien eso porque vas a ser más feliz todavía ah gracias Señor me pagaste las cuentas estoy recibiendo crecimiento económico sé fiel porque Dios te va a dar más todavía ahora cuando Dios te da algo y no lo administras correctamente lo dilapidas lo perdés o simplemente lo querés retener y no hacerlo crecer ¿qué le pasó a este? este no perdió la plata no la perdió la guardó él quiso mantenerse ahí nomás yo le llamaría esto como el peligro de las mesetas tené cuidado cuando Dios te da algo tenés que hacerlo crecer porque si lo mantenés y decís me quedo aquí me quedo en esta meseta estoy conforme es como el siervo que enterró ese dinero y después le costó que lo echen fuera y que pierda todo lo que tenía se ve que a Dios no le gusta que sus hijos sean conformistas y digan hasta acá llegué sino que Dios nos tiene que hacer nos quiere ver crecer en santidad nos quiere ver crecer en economía nos quiere ver crecer en nuestra fuerza en nuestro ánimo en nuestra pasión en nuestro gozo en todas las áreas él quiere vernos crecer en salud nos quiere ver crecer en todo entonces repito esta frase porque la vamos a usar todos estos domingos a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen así que todo lo que vamos a hablar cada uno de estos domingos nos va a enseñar a hacer lo correcto y administrar correctamente y si somos hacedores de la palabra usted va a tener cada vez más abundancia de eso que hablemos o de lo que usted esté activando yo sé que el cielo se está abriendo ahora y está empezando a desatar abundancia sobre cada uno de ustedes sobre sus familias sobre los que están viendo este video o están conectados en este mismo momento Dios está soltando abundancia allí lo va tomando aleluya créalo recíbalo 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 aleluya gracias Señor ahora ¿qué significa administrar? según la Real Academia Española es graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento es administrar es dosificar administrar otra de las acepciones es gerenciar esto para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca un mayor efecto o para que produzca más lo que este esta historia que contó Jesús lo que Dios quería es que esa gente haga producir si le hubiera dado semillas quería que las las siembren para que tengan fruto le dio dinero tenía que hacerlo trabajar para que le dé más dinero o sea Dios hace crecer lo que tenemos en las manos y se enoja si lo perdemos o si lo queremos mantener ahí donde estamos hay que crecer capturemos esto las riquezas del cielo vienen por crecimiento y hay que hacerlas crecer así que decirle al de al lado tenés que crecer hace crecer tu riqueza aleluya ahora para cumplir nuestro propósito tenemos que ser buenos administradores lo que Dios nos da es para hacerlo crecer así que vamos a ver ese crecimiento pero las primeras riquezas que le voy a compartir hoy que usted va a hacer crecer y va a tener abundancia son las riquezas del corazón ¿por qué? porque eso determina como sigue a mí me impresiona como dice proverbios 4 se la leo en NTV por favor grábese esto sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida sobre todas las cosas determina dice cuida tu corazón porque esto determina el rumbo de tu vida yo no te puedo hablar de las riquezas económicas ni de las riquezas de oportunidades y de sueños cumplidos ni de un montón de riquezas que Dios nos dio si usted primero no aprende a guardar su corazón porque el rumbo de su vida va a depender de lo que usted forme adentro suyo ¿si? entonces tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón nuestro corazón no se refiere a nuestro sistema cardiovascular a ese también cuídelo no coma grasas y sea y no sea sedentario pero cuando habla de cuidar el corazón habla de quienes somos por dentro habla de nuestra alma entonces ¿qué tenemos que aprender a cuidar? lo primero tenemos que aprender a cuidar nuestras emociones hay emociones que son riqueza y hay emociones que son veneno el Señor dice no vayan a quedarse con ninguna raíz de amargura no vaya a ser que cuando esa semilla brote se genere una raíz de amargura y dejes de alcanzar la gracia pero es que la salvación viene por gracia la podés perder por amargura pero es que las riquezas vienen por gracia la podés perder por una amargura entonces nuestro corazón tiene que estar liberado de estas cosas entonces Dios dice que si usted administra bien lo que Dios le da usted va a ver la victoria sobre estas cosas ¿me sigue o no? así que para ver como Dios va a manejar las emociones de nuestro corazón tenemos que aprender a que nuestro corazón esté limpio tenemos que ver cuál va a ser su contenido y cuál es la fuerza que hay adentro de nuestro corazón una bendición una bendición del cielo es la limpieza del corazón el hombre sin Dios no puede limpiar su corazón puede hacer una limpieza superficial pero el único que hace un lavado profundo de nuestro corazón es Dios porque él nos enseña a perdonar nos enseña a alegrarnos en los conflictos nos enseña a salir de nuestras frustraciones eso es lo que nos cambia la vida ¿me sigue o no? entonces la Biblia dice para correr la carrera que tenemos por delante despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia entonces despojarse de todo peso es sea sabio sea un buen administrador de sus emociones no junte las que lo hunden no junte las que lo hunden sino solamente aquellas que te mantienen fuerte y hacia arriba los que te dan fuerza ¿por qué? porque el plan del infierno es robarte la alegría porque el gozo del Señor es nuestra fuerza todas las personas que han caído en pecado que se apartaron de Dios o que se dañaron y hasta se suicidaron lo hicieron porque habían perdido el gozo el gozo de Dios es tu fuerza por eso la directiva de Dios es estén siempre felices chequeen la cara de su vecino y si usted está con alguien ahí en su casa mire al ver la cara que tiene su vecino eso es aleluya cuando uno quiere mostrar que está físicamente fuerte usted se pone en postura de cuando usted quiere mostrar que está fuerte en su alma tiene que tener una sonrisa en su alma y en su cara entonces porque eso es lo que te da fuerzas usted puede estar así y con cara larga su fuerza física no le sirve si usted no tiene fuerza anímica dentro la fuerza de nuestra alma el gozo y la paz que vienen de Dios son la riqueza de nuestra alma si soy buen administrador de la paz y del gozo quiero decirle que usted va a recibir cada vez más fuerza más alegría más paz y alguien me dijo que la combinación de alegría y paz en el corazón el mundo lo llama felicidad claro que sí somos felices cuando estamos en paz paz con nosotros paz con Dios paz con la gente y estamos llenos de gozo esa es una persona que es feliz y yo declaro que se empiezan a soltar las riquezas del cielo en su alma y que usted va a empezar a disfrutar y a vivir la vida como hace mucho tiempo que no la vivía reciba la paz de Dios el gozo de Dios y fortalezca su corazón en esto aleluya ahora para el arma fino para poder administrar las riquezas de paz y de gozo usted tiene que aprender a manejar su croqueta su cabeza sus pensamientos administrar los pensamientos hemos hablado tanto de esto ahora para administrar los pensamientos usted necesita mejorar su entendimiento con Dios ay señor como hacemos por eso la palabra dice que el Espíritu Santo nos va a traer toda la bendición de Cristo tomará de él y nos lo hará saber porque el entendimiento de las cosas de Dios son las que nos ayudan a administrar nuestros pensamientos les digo que es un tema el tema de nuestros pensamientos necesitamos seriamente administrar nuestros pensamientos delante de Dios la Biblia nos enseña que tenemos que pensar todo lo bueno todo lo puro todo lo que es de buen nombre todo lo que es digno de alabanza en estas cosas pensar y a veces gastamos tiempo pensando todo lo malo seguro que se murió en el camino no para si se fue a la esquina a comprar algo no más todo lo malo todo lo impuro no somos benignos en nuestros pensamientos a veces nuestros pensamientos nos están boicoteando la vida el Señor dijo que cuando usted es un buen administrador y es fiel usted va a ver multiplicada la paz y el gozo en usted no deje que los pensamientos vengan párelos los sentimientos negativos párelos pero todo nace en la mente el diablo no puede bombardear su corazón bombardea su cabeza alguien se fue y dio un portazo y su pensamiento dice ah se enojó conmigo tanto que yo le doy y es un ingrato la verdad que todos son ingratos conmigo creo que me estoy hundiendo porque nadie me ama y me entiende tanta maldad y usted estaba feliz esa mañana y se está empezando a venir abajo y después entra el que abrió la puerta y dice perdón el viento me la cerró y se va y usted dice por donde entró el bajón vino por tu cabeza entonces ahí aprendemos a usar las armas espirituales que se llama en ese en ese caso en nuestra en nuestra armadura espiritual es la fe dice aprendiendo a usar el escudo de la fe para parar los dardos de fuego del enemigo son flechas encendidas que vienen y vienen a tu cabeza si usted lo deja ahí ese pensamiento va a generar un incendio en su cabeza y usted va a perder fuerza por lo que pasó pero si usted inmediatamente levanta el escudo de la fe y le dice diablo nadie nadie se va a enemistar conmigo porque yo estoy acomodando las relaciones en Dios el diablo me tira un pensamiento te vas a morir no ve que te duele la oreja y yo declaro en el nombre de Jesús que el guarda mi vida y que nadie la puede tocar y que el señor de la vida es el y que el venció a la muerte diablo habla lo que quieras pero yo tengo el escudo con el que freno para que mis pensamientos no se incendien por lo que el diablo me tira sino que yo sea sabio para administrarlos ahora cuando yo manejo mis pensamientos de esta manera puedo empezar a tener los pensamientos de Dios dice la escritura que nosotros somos espirituales y a los espirituales nadie los puede juzgar porque no los entiende pero nosotros si podemos juzgar a todos dice y podemos porque entendemos todo ¿por qué? porque tenemos la mente de Cristo dice la escritura entonces si tenemos la mente de Cristo es porque el Espíritu Santo toma de él y nos va revelando cosas para que nuestros pensamientos sean de confianza a Dios y no sean pensamientos que están enfrentados con lo que Dios dice para poder tener los pensamientos correctos tenemos que echar mano del árbol de la vida que es Jesucristo sus promesas sus palabras y confiar en él y no aceptar la bandeja que el diablo nos ofrece todos los días para que comamos del fruto prohibido que es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal es el razonamiento y mis argumentos entonces cada vez que Dios me dice te voy a comprar esa casa te voy a regalar esa casa te dice wow señor gracias para ti nada es imposible y aparece la bandeja pero fíjate cuánto ganabas y cuántas veces intentaste tenés razón diablo no voy a poder y te da argumentos y te argumenta te argumenta contra la familia contra tu trabajo contra un montón de cosas y la palabra dice que cuando nosotros mordemos Adán y Eva perdieron todo lo que tenían en el reino no toque el fruto prohibido cree solamente pero señor a veces es como imposible si no son como niños no van a poder alcanzar lo que yo les quiero dar entonces Dios dice cree solamente Dios le dijo a su amiga Marta y a María no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces eche mano de Dios confía en Dios créale a Dios el diablo le va a parblotear en la oreja miles de veces se lo va a hablar a través de un pensamiento negativo se lo va a hablar a través de un médico se lo va a hablar a través de un contador se lo va a hablar a través de de gente que te va a decir con su ciencia lo correcto pero tal vez esas personas no tienen la revelación del cielo no voy a servirme de esa bandeja porque no voy a tomar el árbol prohibido yo voy a alimentar mis pensamientos del árbol de la vida que es Cristo porque yo quiero que de mi interior corran ríos de savia de vida y de agua de vida de Dios en el nombre del Señor aleluya ahora si mis pensamientos son correctos mis emociones van a estar alineadas con Dios y voy a estar siempre fuerte lleno de paz pero para que mis pensamientos sean correctos yo necesito tener la actitud correcta la Biblia dice que Él es quien levanta mi cabeza el Señor mantiene mi cabeza en alto entonces que es eso actitud si nosotros tenemos la actitud correcta nuestros pensamientos serán correctos nuestra vida será diferente y tendremos fortaleza las riquezas de Dios de ser feliz todos los días serán parte de mi vida porque estoy teniendo la actitud correcta levanten puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria cuando tienes tu cabeza agachada los milagros pueden venir las bendiciones los regalos de Dios pueden venir pero no va a entrar el Señor con una actitud incorrecta por eso nuestra fe también se fortalece cuando tengo la actitud correcta me fue bien en esto y estoy feliz tropecé una vez se me complicó con otra cosa me atacaron los demonios puedo estar hecho jirones puedo tener la ropa rota humeante de los ataques puedo tener un montón de cosas pero me paro derecho y me mantengo como estoy y Dios me mantiene y me saca adelante ¿sabe una cosa? la actitud correcta lo van a ayudar a usted a que sus pensamientos sean los correctos y de esa manera usted va a estar recibiendo del cielo el gozo y la paz que vienen de él me encanta esa gente que no se da por vencido por nada que usted los ve y por ahí el diablo los está doblegando como Goliat y ellos solamente atacan en el nombre del señor y toman una victoria y después a veces vienen guerras más grandes hasta que por ahí el diablo manda que a veces lo suele mandar esos ataques de demolición total a este lo paro con todo lo que le pasó no se levanta mal y la gente mire una pila de escombros ahí amontonados y en el medio de los escombros se mueven unos ladrillitos y sale una marca y dice sigo adelante no voy a aflojar aunque esté en ese punto esa es la actitud que te sostiene esa es la actitud que te da fuerzas esa es la actitud cuando Dios dice levanto mi cabeza levanto mi cabeza el diablo no me va a robar mi riqueza mi herencia es tener paz mi herencia es tener gozo mi herencia es vivir feliz todos los días de mi vida aún en los días malos en el nombre de Jesús ahora para poder para poder vivir con la actitud correcta que genere los pensamientos de fe que defiendo con mi escudo para que el gozo y la paz de Dios se mantengan como mantengo esa actitud para eso necesito algo que se llama carácter carácter cristiano hay personas que saben lo que está bien no tienen la fuerza de carácter para mantener y sostener lo que está bien carácter como se obtiene carácter cuando uno pasa por problemas y situaciones complicadas uno puede obtener carácter y entonces pastor que hago me meto en lío no, 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 no no lo busques la palabra dice basta cada día su propio mal el señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción pero que confiemos porque el venció al mundo pero también nos enseña que vivamos vestidos de toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo podamos estar firmes ahí en esos momentos de guerra y de ataque es mantenerse firme tu victoria es mantenerte firme fortalecido con Dios y cuando la tormenta pasó que a veces dura un día o una semana o a veces son más largas pero cuando terminaste esa victoria se produjo en vos un cada vez más excelente peso de gloria cada vez más excelente y eterno peso de gloria es algo que te queda para la eternidad entonces cada vez que vienen las aflicciones que todos en algún momento tenemos lo que diferencia el resultado de eso es que actitud tuviste con esa lucha y porque Dios me pasó de nuevo Dios mira que él no le pasa y a mí sí te estás hundiendo y entonces terminás la prueba chamuscado perdiste la gloria que tenías porque administraste mal lo que Dios te había dado pero cuando estamos enfrentando una situación y decimos yo sé que aunque tengo una situación que parece un calvario delante mío tengo el gozo puesto delante de mí como Cristo y yo sé que detrás de cada conflicto viene una victoria enorme y esa victoria enorme me da carácter y cuando tenés carácter cristiano por las victorias tenés autoridad nunca te olvides de lo que te enseñé que dice la palabra al que venciere cuando estás en una lucha al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi padre cuando terminaste una lucha y dijiste señor aquí estoy mi fe está intacta y sigo adelante Dios te da la mano y te dice vení vamos a sentarnos en el sillón de autoridad y vas a tener un carácter sólido como cristiano y la autoridad de Dios se va a hacer visible sobre tu vida el gozo la paz y la fuerza de Dios son riquezas que nunca tenemos que perder ¿por qué? porque si un día estás con poca plata o no pudiste comprarte algo o no pudiste viajar a un lugar que querías pero si tenés paz y gozo todo lo que te esté faltando se vuelve insignificante porque la base que te sostiene es tener gozo de Dios porque estás soñando con una casa nueva y estás orando por tu casa nueva y se le llegó a llover en tu casa vieja y empezó a entrar agua por todos lados y entonces usted tiene la opción de rezongar y decir y al final señor ¿cuándo la casa? o su carácter cristiano hace que cada gotita en la cabeza le está cayendo usted diga señor me estás recordando que vienen lluvias de bendición para mí y ahí donde estoy no voy a caer y usted empieza a adorar y a cantar señor manda la lluvia y cuando te das cuenta sin que sepas cómo Dios hizo tres, cuatro, cinco milagros en cadena y un día estás entrando en tu casa nueva y el señor dice ¿cómo lo hiciste? simplemente porque aprendí a pasar las luchas en victoria y eso está formando carácter y mi carácter me mantiene con la actitud correcta y mi actitud de vencedor hace que mis pensamientos estén alineados con Dios y entonces mi corazón mis emociones mis sentimientos están alineados con Dios y confío más en Él que en las circunstancias que en los truenos que en las tormentas solo tengo mis ojos puestos en Él y el Señor dijo has sido un buen administrador de tus emociones y de tu corazón por lo tanto yo te pongo en otro nivel porque al que tiene le será dado más y tendrá abundancia yo tengo el sueño de ver una iglesia constantemente feliz y plena en los buenos momentos en los malos momentos en lo que sea que tu alma esté sonriendo y que nunca digas no tengo fuerza no doy más no puedo llegar a ninguna parte sino que no importa aunque un ejército acambe contra mí no temerá mi corazón porque Dios está conmigo no voy a temer no importa las guerras que vengan tengo fuerza tengo a Dios tengo fe tengo gozo tengo todo lo que necesita y no voy a caer quiero activar esta unción sobre usted ahora porque este es el mes de la abundancia y porque los cielos se van a abrir sobre usted hoy de una nueva manera aleluya 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 cierre sus ojos y pídale al Señor cierre sus ojos y pídale al Señor que haga eso ahora 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 viene un momento de rompimiento de cadena que será extraordinario viene, 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 viene viene, viene Dios 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 te dio momentos de alegría Dios te dio paz con Él Dios te da la oportunidad de estar en paz con otras personas Dios te dio promesas para que las creas Dios te dio sabiduría para elegir los pensamientos correctos y las emociones correctas Dios te dio la capacidad para hacerlo a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen algunos de nosotros estamos reconociendo que hubo áreas de nuestra vida en la que no administramos bien nuestros pensamientos claro es más difícil ir hacia arriba que hacia abajo deslizarse es más fácil que escalar escalar es más difícil pero sabe cuál es la clave para vivir la vida de Dios que Dios enseña mis caminos no son tus caminos ni mis pensamientos son tus pensamientos así como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos los caminos de Dios son siempre vencedor los caminos de Dios es nada es imposible los caminos de Dios es todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hay muchos que están viviendo una realidad diferente que esa ¿por qué? porque Dios nos enseña que tenemos que administrar nuestro corazón y nuestros pensamientos mis pensamientos no son tus pensamientos mis pensamientos son más altos dice Dios empiece a llevar a su mente y a su corazón y a sus emociones a los pensamientos de Dios ¿y sabe lo que va a pasar? sus caminos serán diferentes que los del resto de los mortales porque usted va a empezar a caminar caminos más altos en todo laboralmente va a andar en caminos más altos comercialmente profesionalmente va a estar en caminos más altos usted va a caminar en otra dirección piénselo ahí en su casa usted va a caminar en otra estatura sus caminos son más altos porque usted está teniendo los pensamientos de Dios que son más altos las promesas de Dios no son de acá son de allá los planes de Dios para vos son de allá no de aquí por eso dice no se olviden que tenemos la mente de Cristo oro Señor para que a todos los que están ahí viendo esto por video conectados ahí y todos los que están aquí se les alumbre los ojos del entendimiento y les entre revelación no sólo de la esperanza de salvación no sólo de la super eminente grandeza del poder de Dios sino que se nos revele cuáles son las riquezas de tu herencia las riquezas de la gloria de tu herencia y una de las riquezas de Dios para vos es que seas feliz y Dios lo quiso siempre pero nosotros hemos cometido estos errores que les estuve enseñando Señor te pido perdón por haber dilapidado los momentos de alegría te pido perdón por haber menospreciado mis tiempos de fe o la fe que tengo y a veces dejarme invadir por el fruto del conocimiento del bien y del mal por dejarme invadir por mis pensamientos negativos Señor renova mi mente renova mi corazón renova mi fe hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Señor si hay alguno que reconoce que le haya fallado a Dios en esto levanté su mano al cielo y le dije Señor yo te fallé la verdad que yo te fallé yo te fallé Señor yo debería ser más feliz debería estar más pleno y si es así quiero decirte que muchas otras cosas como riquezas como oportunidades como sueños cumplidos se están demorando por esa causa pero hoy voy a activar la aceleración de mi vida caminando en el gozo de Dios sin estrés caminando en el gozo de Dios sin ansiedades caminando en el gozo de Dios confiando y reposando en Él en el nombre de Jesús este es tu momento este es tu momento deja que tu alma sonría y sonreíle atrás del barbijo sonreíle a Dios regalale una sonrisa una sincera sonreíle no lo guardes no lo guardes disfruta a tu Dios tiene una unción en este momento que te está liberando hay personas que le enseñaron a vivir con culpas yo los libero en el nombre de Jesús declaro liberación Dios me mandó a avisar que hay libertad de los cautivos y que las puertas de las cárceles se abren Jesús está haciendo una obra en ti el Espíritu Santo te está liberando de esa culpa hay gente que en la casa los padres le enseñaron a vivir siempre culpados hay personas que su cónyuge le hizo vivir con culpa Dios dice sé libre hija ni yo te condeno sé libre hijo ni yo te condeno quítese de encima la culpa hay otros que han aprendido por alguna razón o alguien lo hacía en la casa a abrazar las tristezas y llevarlas por años pero la clave de nuestro corazón limpio es olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante para ver a la meta para ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por el Señor ahora 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 yo veo ángeles que muy pacientemente están desabulonando cargas que había en tu corazón en tus pensamientos en tus emociones hay personas que perdieron seres queridos hace mucho tiempo y todavía siguen arrastrando un peso que Dios ya no quiere que lo arrastres ya es tiempo de empezar a disfrutar de lo que Dios te entrega reciba ahora reciba esa fuerza 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 reciba 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 más 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 esa bendición que estás recibiendo no es sólo para vos esa bendición que estás recibiendo también es para tu familia para tu casa para tus seres queridos para tus seres queridos que están apartados del Señor esa bendición viene 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 y en este mes de reconciliación muchos de ellos van a venir al camino del Señor aleluya Dios te está empezando a ser fuerte fuerte viene una fuerza de Dios ahora sobre ti recibe 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 fuerza 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 de Dios fuerza de Dios sobre ti ahora ahí está ahí está ahí está ahí está recibe la recibe la recibe la recibe la recibe la Dios te está dando fuerza en el ánimo Dios te va está dando carácter para sonreír en los momentos complicados Dios te está dando fuerza para no bajar los brazos para no retroceder para no rendirte no te rindas no te rindas no te rindas no te caigas No bajen los brazos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Recibe, 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 recibe Más, 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 más Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dios está soplando Recibe, 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 recibe En estos segundos de adoración que tenemos Yo te animo a que cantes por un minuto en tu casa también, cante por un minuto que en ese minuto Dios te va a dar fuerzas sobrenaturales Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Dios te da fuerzas en el alma ahora Dios te devuelve el gozo que el diablo te había robado y que vos habías perdido sonreíle a Dios y adoralo con fuerzas ya no llores más ya no sufras más porque en su presencia hay paz y libertad porque aquí llegó el Espíritu de Dios cayendo vida al alma que está herida porque aquí llegó el Espíritu de Dios ¡Qué impresionante! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está al alma que está herida serás fuerte serás fuerte vas a disfrutar todo en tu vida serás fuerte serás fuerte ven y fluye con poder 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 el Espíritu Santo porque aquí llegó el Espíritu de Dios recibe la vida recibe la vida de Dios los momentos más felices de tu vida están adelante los tiempos más bendecidos para ti están llegando la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y nadie te la puede robar quite, quite, quite todo esto échenlo en la cruz échenlo a los pies de la cruz y reciba, reciba, reciba reciba yo le propongo que por última vez cantemos esta canción en este servicio y lo cante con voz fuerte como para sacarse de adentro todo lo que no era de Dios vamos, grítelo esta letra cántesela a usted mismo porque aquí llegó porque hay su presencia hay paz y libertad porque aquí llegó el Espíritu de Dios atento gritar al alma que se herida porque aquí llegó el Espíritu el Espíritu de Dios atento gritar al alma que se herida al alma que se herida porque aquí llegó el Espíritu de Dios río, río, río río, río de Dios atento gritar al alma que se herida va, 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 va ven en fruta con poder 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 el Espíritu Señor el Espíritu Señor el Espíritu Señor que se herida del Espíritu Señor el Espíritu Señor